Música Si van gatos, una pinta nueva, y andes loquera, tiene tu cartera llena. No le pare a los pobrecitos que tipo suena. Si van gatos, una pinta nueva, y andes loquera, tiene tu cartera llena. No le pare a los pobrecitos que tipo suena. Si van gatos, una pinta nueva, y andes loquera, tiene tu cartera llena. No le pare a los pobrecitos que tipo suena. Si van gatos, una pinta nueva.